Muy buenos días, muy buenas tardes, Muy buenas noches, ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes, Buenas tardes por la mañana, Buenas tardes, Después de las doce, Buenas tardes, Buenas tardes, Después de las tres, Y nos despedimos con, Buenas tardes, Todavía no nos vamos a despedir, Vamos dando la bienvenida a Cable Plus, De Cable Plus de Guarnet para todo el Oriente, Bienvenidos a Bilingual Orient, Bienvenidos a Oriente Bilingüe, Estamos promoviendo el inglés, Completamente gratis, Desde este subcanal, Cable Plus, Y lo estamos retransmitiendo por Facebook, Por YouTube y por Twitter, Twitter, YouTube, Facebook, Cable Plus, Oriente Bilingüe, Practiquemos en inglés, Practiquemos en inglés a casa, A la escuela, Practiquemos en la casa, En la escuela, With your friends, Con sus amigos, With your friends, Every day, Todos los días, Every day, Listen, Listen, Repeat, Read and learn, Escuchemos, Repitamos, Y aprendamos el inglés, Segundo idioma muy importante para el mundo de los negocios, For the world of business, Para el mundo de los viajes, For the world of travel, Travel, If you want to go to England, To the United States, To Canada, To Australia, To Ireland, Si desea ir a Canadá, Irlanda, Estados Unidos, You must, You must, Debería, You must, Or you ought to, Practicar inglés, Practicar el inglés, Nos va mucho mejor, Si nos comunicamos con otro idioma, Como el inglés, El anglo, Entonces, Belongs to me, Me pertenece a mí, Belongs to you, Le pertenece a usted, O a ustedes, It belongs to him, La palabra que la usa mucho en la televisión, Belongs to me, It belongs to me, Eso me pertenece a mí, It belongs to you, Te pertenece a usted, Ustedes, Belongs to him, Le pertenece a él, Belongs to her, Le pertenece a ella, Belongs to us, Pertenece a nosotros, Belongs to them, Les pertenece a ellos, De quien es ese carro, Whose car is that, Whose car, De quien es ese carro, Belongs to me, De quien es esa casa, Whose house is that one, Belongs to, To me, Belongs to you, Belongs to him, Belongs to her, Belongs to us, Belongs to them, Esta es la palabra para hoy, Belongs to, Vamos a decir, Belongs to me, La bicicleta, Belongs to me, The bicycle, La casa, The house, Belongs to me, El perrito, Belongs to me, The little dog, A little dog le dicen, Puppy, Puppy, Y al pequeño gatito le dicen, Kitten, Kitten, Bueno, He is buying something for her, Ella está comprando algo para, Para ella, Él está comprando algo para ella, He is buying something for her, He is buying something for her, Ella está comprando algo para ella, Él, Él está comprando algo para él mismo, He is buying something for himself, For himself, Él está comprando algo para él mismo, Él está comprando algo para nosotros, He is buying something for us, For us, Una excepción fonética, Debería ser us, Porque le dicen us, 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 Por ejemplo, La palabra USA es, Estados Unidos de América, United States of America, Pero en este caso es us, Nosotros, He is buying something for me, Él está comprando algo para mí, Vamos a poner, Ella está comprando algo para ella misma, She is buying, She is buying something for, She is buying something for herself, She is buying something for himself, She is buying something for himself, She is buying something for himself, Bueno, Gracias, Thanks to, Gracias a los abogados, Lawyer, Jaime Zuleta, Lawyers, Thank you, Thank you my friend, My lawyers, Thank you my friend, Juan Camilo Jaramillo, Thank you for, Cecilia Gilaldo, en Rionegro, they always watch and they are practicing English every day. They go to YouTube, to Twitter, Facebook, or Cable Plus, and they practice English at the office, en la oficina. Los abogados, lawyers, Carlos Adrián, Carlos Adrián Espina Hurtado también, Juan Camilo Jaramillo, el señor Enrique, Quique Glass, Quique Glass, siempre nos observa, dice que está aprendiendo mucho con sus hijos, Acobarne Bilingüe también, tenemos un grupo en los guarneños, Acobarne Bilingüe, el señor Fabián Ortiz, Fabián Pérez también, el señor Emilio Hernández también, Fabián Ortiz es un cantante muy famoso, Fabián Pérez es de Acobarne, el señor Emilio de Acobarne, la señora Maribel de de la Violeta, Violet, Violet Store, una nueva tienda en Guarnes, Violet Store, también tenemos el Medellín Coffee, Cable Medellín, Víctor Hugo Herrera y los hermanos, siempre practican el inglés con nosotros, un saludo, también Medellín Coffee, como no se pronuncia la doble L, dice Medellín Coffee, Welcome to Medellín Coffee, Welcome to Bancolombia, el abogado Gustavo Garcer, Welcome to Bancolombia, Welcome, entonces tenemos toda esta gente que nos dice, que nos observa, ¿no? gracias a todos, thank you to everybody, bueno, aquí vamos a practicar conversaciones de todos los días, frases cortas de todos los días, vamos a familiarizarnos con, con frases de todos los días, everyday talk, everyday talk, conversaciones de todos los días, everyday, vamos a decir, talk to me, vamos a decir, talk, talk to me, háblame, talk to him, háblale a él, talk to her, háblale a ella, talk to us, háblanos a nosotros, talk to them, háblales a ellos, ponlo más aquí también, listen, escuchar, listen, listen to, listen to me, listen to him, escúchalo a él, listen to her, escúchalo a ella, listen to us, escúchanos a nosotros, listen to them, escúchalos a ellos, entonces, talk to me, por favor repítalo en la casa, talk to me, dígale al niño, talk to me, háblame, talk to him, háblale a él, talk to her, háblale a ella, talk to us, háblanos a nosotros, y talk to them, háblales a ellos, listen, repeat, and learn, listen, repeat, and learn, en el próximo segmento vamos a ver todas las frases más comunes del inglés de todos los días, everyday talk, gracias por observarnos en cable plus, cable plus, gracias al señor Zuluaga, que nos facilitó esta oportunidad, gracias a todos los que nos están observando, see you later, nos vemos más tardecito. estás viendo cable plus televisión, el deporte es pasión, y no es una excusa para agredir a los demás, celebramos nuestros triunfos unidos, con tolerancia, alegría y respeto, digamos no a la violencia, respiremos y pensemos bien antes de actuar, Colombia, respiremos la paz, hola soy Mariana Pajón, y yo también respiro paz, Juegos, aprendizaje y mucha diversión, próximamente en Carrusel Mágico, solo por cable plus televisión, uniendo emociones, historias, comidas típicas, paisajes, y mucho más, este y todos los martes a las 4 de la tarde, mi gente, no te lo pierdas, solo aquí en cable plus televisión, uniendo emociones, Sofía en las mañanas se levanta, escucha noticias y toma un rico desayuno, luego va al baño para ducharse durante una hora, abre la llave pero no sale agua, Sofía grita, María no naves la ropa, se destirra la llave, Juancho no naves el carro, nadie dice nada, Sofía sale gritando y sorpresa, no hay nadie en casa, solo está ella y sin agua, en ese momento recuerda el papel que tiró en la calle, cada vez que saca el carro para ir a la esquina, las miles de veces que no se paró la basura, y por fin Sofía se preocupa por la falta de agua, agua, mi derecho, mi deber, una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Viva el rey de España y muera su mal gobierno, con este grito los vecinos de Guarne, se dirigieron a la pulpería de Don Jerónimo Mejía, el domingo 17 de junio de 1781, eran 300 más o menos, armados con espadas, sables, garrotes, machetes, mojarras, lanzas, escopetas y piedras en mochilas, vitaminizados con redobles de tambor, los comuneros pedían libertad de comercio, por eso se pronunciaron contra el monopolio de las pulperías, solicitaban se les concediese el derecho al mazamorreo, sin tener que pagar la matrícula de dos pesos anuales. Guarne, 200 años de historia. ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo, todos los miércoles a las 4 pm con repetición, los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Bienvenidos de nuevo a su programa Bilingual Orient de Cable Plus Televisión. Vamos a practicar palabras de todos los días, conversaciones y palabras de todos los días. Cada día hablamos. Cada día hablamos. 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 come in, por favor entra, entra a nuestro negocio come in to our business entra a nuestro negocio come in our business come in y usted le dice thank you very much thank you very much thank you very much thank you very much muchas gracias thank you, muchísimas gracias, thank you very much repítelo en la casa thank you very much repítelo en la escuela, thank you very much Reciben alguna cosa, un regalo Una bonita palabra Thank you very much That's very kind of you That's very kind of you Eso es muy amable de su parte That's very kind of you Muy amable de usted That's very kind of her Muy amable de ella Eso es muy amable Kind es la palabra amable That's very kind Kind of you Kind of her Very kind of him De él That's very kind of her De ella That's very kind of Of them Muy amable de ellos Vamos a repetirlo That's very kind of you That's very kind of him That's very kind of her That's very kind of them Muy amable parte de ellos Muy amable de ellos Esto es divertido Esto decimos This is fun This is fun This is fun This is fun Estoy divertido I'm having fun Quiere decir Yo me estoy divirtiendo I'm having fun Me estoy divirtiendo I am having fun With you Me estoy divirtiendo contigo I am having fun With him Estoy divirtiendo con él I am having fun In this movie En esta película Ella She is having fun Too She is having fun Too Fan No como dir con la palabra Fan Fan Es un ventilador Fan Vamos a poner aquí El ventilador Fan Fan Es un ventilador También es un fanático No como dir con este que es F-U-N Fan Fan F-U-N Fan Tu Es también Tu También Entonces This is fun Esto es divertido I am having fun Me estoy divirtiendo She is having fun Too Ella se está divirtiendo También She is having fun Too ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Pregúntale al amigo What are you doing? What are you doing now? What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? What are you doing later? ¿Qué estás haciendo más tarde? ¿Qué vas a hacer más tarde? What are you doing later? Muchas veces lo contraen con What are you doing? Muchas veces lo contraen con What? Le quitan el arse What are you doing later? Más tarde What are you doing Sunday? ¿Qué vas a hacer el domingo? What are you doing Sunday? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Muy bien. Nos estamos divirtiendo, estamos teniendo un buen tiempo. Se dice, we are having a good time. We are having... Nos estamos divirtiendo. We are having a good time. Estamos teniendo el almuerzo. We are having lunch. We are having lunch. We are having lunch. We are having a good time. We are having dinner. We are having dinner. Estamos cenando. We are having dinner. Dinners. Dinners. No como decir dinner con diner. Diner, una sola N. D, I, N, R. Diner. Diner es el comensal o la tarjeta de diner club. Diner. We are having a good time. Nos estamos... Muy bien, divirtiendo. Nos estamos almorzando. We are having lunch. No estamos cenando. We are having dinner. Dinner. Muy bien. Escucha, repita y aprenda. Listen, repita y aprenda. ¿Para dónde vas ahora? ¿Para dónde vas ahora? Where are you going now? ¿Para dónde vas ahora? ¿Cómo se dice? Where are you going now? Where are you going now? ¿Para dónde vas más tarde? Where are you going later? Where are you going later? para donde vas mañana where are you going tomorrow where are you going tomorrow con el se diría where is he where is he going where is he going tomorrow where is he para donde va ella where is she where is she where is she where is where are we donde vamos nosotros where are we y where are they where are they para donde van ellos where are they where are you going a ver como se pregunta para donde van más tarde where are you going later later para andar mañana where are you going tomorrow 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 vamos para la escuela we are going to school 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 muchos le preguntan you going to school you going to school ni queda la pregunta con el verbo dice you going to school you going to school you going to church vas a la iglesia you going to church where are you going we are going to to the park vamos al parque vamos para la tienda de vidrio Kiki Glass en frente de uno Kiki Glass también nos observa mucho Muñoz Yara Valentina nos observa mucho Ramón Muñoz Doña Margarita el abogado Zuleta el abogado Zuleta siempre y el hijo siempre nos observa ¿no? How have you been? es como has estado How have you been? ¿Cómo has estado? How have you been? How have you been today? ¿Cómo has estado hoy? How have you been How have you been lately? Últimamente How have you been today? ¿Cómo has estado hoy? How have you been lately? Últimamente, lately. ¿Cómo has estado? Muchos americanos quitan el hábito y dicen, ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo has estado hoy? He estado trabajando, he estado trabajando, he estado pensando, he estado jugando. I've been playing Gracias por ayudarme a mí Thank you for helping me Gracias por ayudarlo a él Thank you for helping him Por ayudarlo a ella Thank you for helping her Bueno, hasta ahí Después proseguiremos con la lesión Para que la escuchen Repitan y aprendan Listen, repeat and learn Así como el piano hay que tocarla todos los días Como la natación Swimming, every day Si deseas ser el mejor Tienes que practicar Y el inglés es uno de los mejores El inglés y el español Si hablas dos idiomas Vales por tres Muchas más oportunidades de conseguir trabajo De viajar a otras partes Nos vemos más tarde Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se abre un espacio Donde las personas del común Contarán sus historias de vida De cien compañeros Quedamos cuatro ¿Ves qué pasó? En la industria no hubiera ¿Qué pasó? Que yo no vine para acá A rebuscar Y la saqué Y empecé Empecé a vender Ahí poquito Me voy cuadrando Y ya empecé a trabajar Toda la semana Si el tío mío vivió eso Entonces yo voy a También a trabajar en eso Y si Ahora a tiempo me iba muy bien Porque yo fui el primer reciclador en Guarni Desde hace por ahí Treinta años más o menos Treinta, treinta años más o menos Me gusta ir a las operas Por ahí los dibujos Desde el personaje Historias de nuestro pueblo Domingos Una de la tarde Repetición jueves Seis treinta de la tarde Si canto así palabra tras palabra No me alcanzará el aire Para decir Para sentir Lo que sigue Necesito Respirar Necesito respirar Y así Como para cantar Necesitamos respirar Es importante Que aprendamos a respirar Para todo lo demás En la vida Respirar Sentir el aire Soltar el aire Antes de actuar Hola Soy Marta Gómez Y me uno orgullosa A la campaña de las Naciones Unidas Porque Colombia Respira paz Hicimos que la economía creciera Que crecieran las exportaciones Que creciera la inversión extranjera Hicimos mil trescientos kilómetros De carreteras de doble calzada Doscientos cuarenta puentes Veintiún túneles Iniciamos la construcción De cuatrocientas veintinueve mil Viviendas de interés social Hicimos más de ocho millones De nuevas conexiones a internet Conectando las ciudades Y más de siete mil ochenta Zonas rurales Hicimos que cerca de dos millones Quinientas mil personas Salieran de la pobreza Hicimos que el desempleo Bajara Creando dos millones Quinientos mil empleos Y llevando la tasa de desempleo Por primera vez A un solo dígito Y que la educación Fuera gratis Para ocho millones Seiscientos mil Niños y jóvenes Creamos cuatrocientos treinta mil Nuevos cupos Para educación superior E hicimos que la salud Del noventa y seis por ciento De los colombianos Quedara cubierta Hicimos mucho Y seguiremos cumpliendo Por la Colombia Que soñamos en paz Gobierno de Colombia Autoridad Nacional de Televisión Claro Ser malo paga No, inocencio Eso no es verdad Los guerrilleros No van a recibir Ningún sueldo De millón ochocientos Esa es otra gran mentira No crea todas las falsedades Que se dicen Sobre el proceso de paz Infórmese Donde le digan la verdad No seas inocencio Infórmate en www.mitosyrealidades.co Y cuéntale la verdad A los demás Conoce la historia Del cine colombiano Contada por personajes Que tuvieron que ver Con los comienzos De esta unión del arte Y la técnica En el país Valerosos pioneros Que en algún momento Decidieron ponerle Todo el empeño Y el poco capital A la aventura De hacer cine Una serie Dividida en catorce Capítulos Que cambiará Nuestra manera De ver la realidad Del arte cinematográfico Historia del cine colombiano A partir del 15 de julio Solo aquí En Cable Plus Televisión Dividida en Cable Plus Televisión Bienvenidos de regreso a tu programa Oriente Bilingüe Oriente Bilingüe Los puedo observar En Cable Plus Los puedo observar En Facebook En Youtube Entra a Google Oriente Bilingüe Ahí salen todos los programas Que hemos grabado hasta ahora Práctica De todos los días Práctica De todos los días Conversiones De todos los días Everyday Talk Everyday Talk Listen to him Escúchalo a él Entonces estábamos hablando De que Thank you for helping me Gracias por ayudarme a mí Thank you for helping him Gracias por ayudarlo a él Thank you for helping her Gracias por ayudarlo a ella Thank you for helping us Gracias por ayudarnos a nosotros Gracias por ayudarlos a ellos Te dice no problem No hay problema No problem Don't mention it Don't mention it No lo menciones O sea No le ponga tanta importancia Don't mention it No lo menciones Otra frase de todos los días She is happy Ella está feliz Contenta She is happy She is happy ¿Te acuerdan? De la lección pasada She is happy She is sad She is happy She is sad She is hungry Ella tiene hambre She is hungry Ella tiene Ella está enojada She is angry She is tired Ella está cansada ¿Cómo diríamos entonces Yo estoy cansado? I am tired I am angry I am hungry I am sad I am happy Nosotros We are happy We are sad We are hungry We are angry We are tired Tired, enojado Angry Tired, cansado Angry, enojado Hungry, hambriento Sad, triste Happy Happy, contento Hungry, angry Muy bien Hungry ¿Cómo se dice Yo tengo hambre? I am hungry Ella tiene hambre She is hungry Ella tiene Ella está enojada Porque tiene hambre She is angry Because she is hungry Nosotros estamos buscando Looking for Looking for Es buscar Looking for Si usted dice We are looking for Estamos buscando Him Looking for We are looking for Him Esta es una expresión Porque looking Es mirando Pero looking for Es buscando We are looking for Him Lo estamos buscando A él We are looking for Her La estamos buscando A ella We are looking For a job We are looking For a job Estamos buscando Trabajo Are you looking For a job? Learn English Aprende inglés You are looking For a job? Estoy buscando Trabajo Él está buscando Trabajo He is looking For a job Ella está buscando Trabajo She is looking For a job Nosotros estamos Buscando trabajo We are looking For a job Job Por allá los británicos Dicen Job My job Pero el americano Le dice Job Australiano Americano O canadiense Where is City Hall? Donde está la alcaldía? Where is City Hall? Donde está la alcaldía? Say hello To Mr. Schneider Kisseno Marín Bilingual Bilingual major From the Orient From Guarnet To the Orient Say hello To Mr. Schneider And his wife Welcome to Where is Where is Violet Store? The Violet Store Nos miran siempre Maribel Siempre observan Cable Plus Tienen Cable Plus Y ellos observan Todos los Fines de semana Fines de semana Los fines de semana Weekends Son weekends Maribel Maribel Say hello To Maribel To John Bueno Where is City Hall? Two blocks From here Dos cuadros Desde aquí Two blocks From here Dos cuadros Desde aquí Where is It is over here Está aquí mismito Over here También puede decir Right here Right here Or over here It is over there Over there Quiere decir Allá más alejado Over there Dos cuadros Desde aquí Two blocks From here Two blocks From here Dos cuadros Desde acá Esto es muy fácil This is very easy This is very easy This is very easy Si listen Repitan Learn It's very easy Very easy Tienen que repetirlo Con su propia voz Varias veces Very easy Very easy Es muy fácil Very hard Es muy duro Very hard Y very difficult Sería muy También Muy difícil Sería También hard Hard or difficult Very beautiful Very beautiful Es muy hermoso Por ejemplo El panorama Es muy bonito The view Is beautiful Saluda a las personas De beautiful view De Bellavista Beautiful view Very nice Es muy agradable Agraable Muy bonito Para admirar Nice She's a nice girl Ella es una niña Agradable Nice Can do it Por ejemplo Can do it You can do it Tú lo puedes hacer You can do it Poder hacer You can do it Tú lo puedes hacer She can do it Ella lo puede hacer He can do it Él lo puede hacer We can do it Nosotros lo podemos hacer They can do it Ellos lo pueden hacer They lo pueden hacer Mi amigo Ami Cryler En Long Island Me está observando Siempre Está practicando el español En Long Island Nueva York Can do it Puedo hacerlo Did you Did you Hiciste tu Alimentar Al niño A la niña Al perro Al gato Entonces se pregunta Did you feed The boy Alimentaste al niño Did you feed The girl Alimentaste a la niña Did you feed The dog Alimentaste al perrito O did you feed The cat Alimentaste al gatico ¿Diste la comina? I am I am doing 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 it Lo estoy haciendo I am doing it Lo estoy haciendo ahora I am doing it now Lo estoy haciendo ahora I am doing it Later Más tarde Lo haré más tarde I'll do it later I'll do it later Lo haré más tarde I'll do it later Otro Ready Ready Listo Dice Are you ready? ¿Está lista? ¿O listo? Are you ready? Is he ready? ¿Está listo él? Is she ready? ¿Está lista ella? Are we ready? ¿Estamos lista nosotros? Are we ready? Is she ready? Is he ready? Are we ready? Are they ready? Are you ready? Yes Yes I am Yes Si Si lo estoy Yes I am Yes I am Negativo or I am No I am not Yes I am Or no I am not Is she ready? Yes she is She is Or no she isn't ¿Está listo él? Is he ready? Is he ready? Yes he is Yes he is Or no he isn't Are we ready? Are we ready? Yes or no? Yes we are Or no we aren't No we aren't Please listen, repeat and learn Thank you so much for this por observar este su programa Oriente Bilingüe nos vemos en la próxima semana Have a good weekend que tengan un feliz fin de semana This is Albert Teacher from Guarnet to the whole Orient para todo el Oriente Have a good day, good day Have a good night, good night Have a good weekend, good weekend buen fin de semana See you soon, nos vemos pronto Outro Outro